¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Estrilla del cielo ha de caer para poderte convencer Que no siento mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte el corazón que es verdadero Mis alas en el lento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar, no me importaría arriesgarme Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Pues cantándole al oído susurrando muy despacio Cuánto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo